Como ya sabéis, hace unos meses, incluso casi un año creo, no lo sé, no sé, hace mucho tiempo ya Se terminó Wii Arte RK, lo que pasa que en ese momento pues yo no jugaba GD Así que no tenía putas ganas de ponerme a jugar ese nivel Por muy bueno que sea o por mucho que me gustase, no tenía putas ganas de abrir el GD Entonces, como ahora estamos aquí, hola Vamos a hacer directo de Wii Arte RK, me lo voy a pasar, no creo que me vaya a costar mucho Aunque es complicado, vale, ya hace bastante que no lo toco, entonces va a ser complicado Pero ahora mismo estoy en directo en StreamCraft jugando Wii Arte RK, ya sabéis Y también quiero deciros para los que no podáis ver el directo por lo que sea Que cuando termine el directo voy a subir un vídeo, no de Wii Arte RK Pero voy a subir un Souls Analiza Idols, vale, así que dentro de unas horas tendréis ese vídeo Así que no os preocupéis, pero ahora estoy en directo jugando Wii Arte RK Tenéis más información sobre StreamCraft en la descripción Si tenéis dudas sobre cómo funciona la plataforma, algún error que pueda haber Que no sabéis cómo se soluciona, no sé qué Me podéis preguntar en directo y tenéis un vídeo en la descripción Que explica un poco cómo funciona StreamCraft Y nada, pues que nos vemos en el directo Tenéis en la descripción, mientras veáis este vídeo público Es que sigo en directo, vale Así que nada, nos vemos ahí